Niños y niñas sean todos bienvenidos, espero que no caigan dormidos y disfruten sus sueñitos, porque el mal ya ha venido. Unos golpearán, otros morderán, unos por la noche te acecharán. ¿Qué es eso? dirás temeroso. Ahora prepárate porque son... monstruos. ¿Qué? Él va a hablar sobre monstruos, pero ni siquiera dan miedo. ¡Cállate aparición espantosa! ¿No ves el peligro que corres? Todo lo que diré será de adeveritas. ¿No me crees? Solo pregúntenle a mi anguila. ¡Este men está loco! ¿Qué? No soy una aparición, soy un demonio. El primer monstruo que hoy veremos es uno que... Ah... le gusta comer eno. Suele masticar, luego aplastar y... Ok, no puedo hablar en rimas todo el rato. Voy a preguntarles algo, chicos. ¿Ustedes conocen el término... ¿Furry? ¿Qué? Bueno, después de conocer a estos monstruos, no creo que furry sea un concepto nuevo. Los humanos por alguna razón están obsesionados con personificar animales. Y no los culpo, solo miren qué tiernos son. Ahora, los siguientes monstruos tienen un patrón similar. Si quieres hacer un monstruo Frankenstein, solo debes tomar dos animales que ya existen, uno que sea un humano, y luego... los juntas. Ustedes conocen a las sirenas. Una parte es sexy y la otra solo es una mujer. Bueno, ¿sabían que hay combinaciones más terroríficas? Los llamo hipo... campus. Mitad hipo, mitad colegio. Dicen que después de cuatro horribles años, acumulan cien mil dólares en deudas. Y nadie quiere contratarlos. Solo bromeo con ustedes, chicos.